Estiro, acción, cruzada Dale, que llegue esa rodilla bien adelante Chicos, más intensidad Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado Vamos chicos Eso Ey, sacá, 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 mirá Vas a mantener la posición, lo hicimos ayer Apoyá, sacá, cruzá y volvés Otra vez, apoyá, sacá, adelante, volvés Pasá, cruzá, adelante, volvés Vamos Vamos por ese cuerpo gente A meter el ritmo Una más Arriba Prepará Lo tenés Dale, que lo tenés Bueno, tenés Un abrazo Prepárenla, sentadilla Listo Bajo y subo Me lo quedo, ¿eh? Bajo y subo, va Vamos Duro Dale, que vamos bien No aflojes Derechita la espalda El peso adelante Abrazado ¿Listo? ¿Lo tengo? Lo levanto Voy de un lado al otro ¡Qué calor! Dale, que vamos ¿Listo? ¿Preparados? Va Sigue 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 Sigue, no para Va 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 Lo tenés, dale Vamos a ir de un lado al otro Así, no agarrás Voy a ir ahí Por arriba Ahí, freno arriba Arriba Y ahí lo tengo Arriba Y ahí lo tengo Va De un lado al otro Podemos de ser Chao, gaseosa Ahí Va Como se acuerda de la pelota Igual Como si fuese que iban a tirar la pelota Va Dale Gira ese pie, ¿eh? Abajo Pivotea ese pie, ¿eh? Va Bien Apoyo Voy con el peso muerto Toma aire Preparado con el peso muerto ¿Listo? ¿Lo tengo? Pernas estiradas Vamos todos Va ¿Estamos bien? Sí Va Arriba Arriba Duros los glúteos Dale Duras las piernas Redondos el glúteo Firmen esas piernas Dale Una más Apoyo Apoyo Flojá Voy con el swing Preparados ¿Listos? Swing arriba Va Dale Sí 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 Dale ritmo Ahí va Eso Mete cadera, ¿eh? Va Mete cadera Va Mete ese Empuje de cadera hacia arriba Una más Va Flojo Voy al piso La acerco otra vez Preparo Golpe de rodilla Va Frontal ¿Listos? Va Uno y uno Sigue, 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 sigue Hacia adelante Meto el golpe de rodilla Hacia adelante Duro con ese abdomen No lo aflojes Dale que brijo ya Dale que brijo ya Metelo, metelo, metelo Vamos chicas Vamos muchachos Vamos a meter uno de fuerza de brazos Pero para tricer Los codos más cerraditos Dale ¿Te animás? Te animos Juntos Va Chicos, traben esos tricer Codos cerraditos Pasan cerca del cuerpo Hacen trabajar Esos tricer Mucho más Bien abajo Empujo Bien abajo Empujo Sigue, 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 sigue Sigue Descansa un poquito Afloja Saca un poquito la colchoneta ¿Te acordás de este ejercicio? Lo hicimos ayer Lo repetimos Apoyo Levanto Paso Y vuelvo Va Otra vez Dale Lo tenés Dale Como cansa esto Las voy a firmar a Laura chicos En vez de a mí No saben cómo lo está haciendo ¿Qué hace? El pibe va a salir loco Variado Vuelvo a la colchonetita Preparo El golpe de rodilla Ahora va cruzado Otra vez Reparados Cruzo ¿Listos? Tenemos Cruce Uno y uno Va Vale Cruza Golpea esa rodilla De un lado al otro Vamos que se pone de noche Acerca Está lindo Ahora eh Dale Seguí No lo quiero descansar Viene muy bien Dale Bien Bien Voy a apoyar Una mano sola ¿Sí? Una mano sola La otra arriba Cruzo Y arriba Cruzo Arriba Cruzo Arriba Fuerza Fuerza Con un solo brazo Bien apoyado Bien extendido Y cruzo Y abro Y cruzo Y abro ¿Sí? Mantener movimiento por ahora Solo con ese brazo No lo cambies Vamos chicos Vamos chicas Vamos Todos y todas Cambio al otro Tomate un break Preparados Listos 20 segundos de acción Entro y salgo Va Seguí 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 Ese no lo aflojes Ese no lo aflojes Aguanta 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 Bien Nos queda uno más allá Y me apoyo ¿Sí? Voy a estar ahí Voy a ir hacia atrás Y voy adelante Flexión Otra vez Atrás Adelante Flexión Atrás Adelante Flexión Va Duro Va Va Vamos chicas Vamos muchachos Atrás Adelante Flexión Atrás Adelante Flexión Me paro Arriba Parditos Vienen muy bien Vienen muy bien Lo agarro ¿Se acuerdan del rébole Que hicimos el otro día? Derechito Yo llevo al ombligo Va Continuo el trabajo Dale Derechito a la espalda Duro Firme Esa zona dorsal Redondo Ese glúteo atrás Esa postura Mirá Descansa un toquecito No se vuelten el peso Bueno Vamos a pasar de un lado A el otro Preparados Listos Llevo arriba Vamos para un lado Para el otro Se lo dije Sí, se lo dije Se enojó Se me enojó Yo dije Que se nos alquita No pares Sigue 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 Una más Lo tengo el peso Lo abrazo Me preparo para otra sentadilla Con peso Preparo Me voy Me voy Que tengo asado Listo Bajo y subo Va Derechito Dura esas piernas Duro Se me enojó Hey Firme Todo en su lugar Concentraditos Quiero ese estilo de vida A pleno Concentrados En hacer las cosas bien Se lo dije ayer En el supermercado Empieza Aflojó Preparo el swing ¿Te acordás? Tiro Lo revoleo Vamos Lo tengo ahí Preparados Swim para todos Extiendo Dale Dale Sigue Dale Dale Duro con esos brazos Duro con esos glúteos Eso Lo dejo Lo descanso un poquito Vamos a ir Acordate Para un lado Lo paso por arriba Para el otro Lo paso por arriba ¿Sí? Preparados Lo tengo Lo apoyo Pivoteas de pie Y después el otro Paso por arriba Pa 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 Duro Ale Vamos chicos ¿Eh? Sí Van grabando De a poquito Todas las clases En YouTube ¿Viste? Las estoy subiendo La de Ayana Subí por partes Sí ¡Flojo! Güey Voy a un costado El peso Acordate Si lo tengo acá Voy con esta estocada ¿Listos? Va Todo con esa Todo con esa Y vuelvo Voy y vengo Dale Dale que venimos bien Ya estamos entrados en calor Ya estamos Calor Calor iba a decir Vamos a seguir Seguir No aflojes Vuelta Cambio el otro Apoyo Firme Ponete protector Para estar afuera ¿Eh? Cuidate el lengua Esta vez Preparados Salimos Ejercicios Tío Ejercicio Uno Mora va bien para esta Que te pesa Hoy hicimos ejercicios Cuando Mora Me hace ser ejercicio Amiga Venga el profe